Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Cuidadito si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira hijito un amor pronto has de encontrar Le pregunté cómo podría saber lo que amaría Me miró, luego se sonrió No la busques dijo muy bonita porque al pasar el tiempo Él le quita, busca amor, nada más que amor Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Cuidadito si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira hijito un amor pronto has de encontrar Le pregunté cómo podía saber lo que amaría Me miró, luego se sonrió No la busques dijo muy bonita porque al pasar el tiempo Se le quita Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor